Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, estamos en Santa Marta, Colombia, miren, voy a mostrar. Ahí se ve el lugar donde estamos. Necesito salir a comprar las cosas como para estar unos días acá, en el supermercado. No tenemos cocina, así que no podemos cocinar nada, pero hay heladera en el departamento. Hay algunos utensilios, como por ejemplo, no sé, tazas, cuchillos, esas cosas hay. Así que no podemos cocinar, pero sí, hay heladera. Vamos a ir al super, al éxito, seguramente ya vi en Google que quedan unas cuadras, a ver qué hay para comprar, cómo es un supermercado en Colombia, si hay algo distinto, algo que no sea, algún producto argentino, quizás, de algún otro país. Bueno, vamos a ver todo eso. Acompáñame. Eso sí, si no estás suscrito, suscríbete al canal, porque ahora es cuando, ese es el momento. También seguíme en Instagram, pero soy muy activo ahí, dale. Sí, te digo, no te vas a arrepentir. Y vamos, vamos a hacer esa compra, porque bueno, ya es hora, es hora, es hora de comprar. Bueno, primero que nada vamos a tratar de despertarnos un poco, porque es bastante temprano. Bueno, miren lo que es el mar, disfrutemos de ir a comprar a un lugar que queda pasando por la playa. Esto es una fiesta, para mí es una fiesta. En el sol, bastante, bastante calor acá en Colombia. Aunque siempre en Santa Marta vas a encontrar unos murales lindos, algunas cosas coloridas. Esto es lo lindo de Colombia, muy colorido, pero a la sombra. A la sombra vas a sentirte mucho mejor, eso yo te advierto, porque el sol acá es salado. Como vemos muchos murales, muy linda la ciudad, muy colorida, eso siempre lo he dicho. Y acá la moda del youtuber, chancletas, short de colores, camisa de colores, mochila para cargar todo. Y bueno, ese es el look. Esta es la ciudad. El señor me vendió un tintillo, ¿no? Un tintillo. Perfecto, no puedo ni hablar. Un tintillo costeño. Ah, muchas gracias, que tenga buen día. Ese café sí que lo necesitaba, porque no había ni desayunado ni nada. Fue como, wow, energía, recobrar, nacer de nuevo. De verdad, el tintillo marca la diferencia. Hay que tomarle siempre que se pueda. El éxito está detrás de todos esos negocios que están ahí, de todas esas personas que venden con supuestitos. O sea, hay que atravesar este lugar bastante lleno de gente. Y ahí sí, se entra al éxito, que es el supermercado que vamos a hacer las compras hoy. Y que es gigante. Yo pensé que era un supermercado, porque lo vi en Google Maps. Pero esto es como un mega mercado, no sé qué es. O sea, venden lo que se te ocurra ahí de todo, de todo, de todo. Bastante grande. Me puse un poco distraído y empecé como a recorrer y a ver cosas y opciones. Pero la verdad que yo no iba a comprar ropa. O sea, ese pantalón estaba bueno, pero en realidad no te lo vas a comprar, Hugo. La cama, mucho menos. ¿Cómo meto la cama en una valija? Te venden camas acá. Bueno, el lugar gigante. Me conseguí un changuito, esto de supermercado. No sé cómo le dicen acá. Acá en Argentina le decimos chango. Ahí recorriendo un poco. Al principio sorpresa, muchas sorpresas de las cosas que había. Pero después nos vamos habituando. Y nada, Hugo, es un supermercado de Latinoamérica. No exageres. Me dio mucha alegría ver que la 4 sigue existiendo acá. No sé si será la misma fórmula de la extinta 4 que se vendía en Argentina. También venden estos packs con varias gaseosas de las que parecen las más populares. Vamos a llevar esta, la uva Postbon. Por solo 2.600 pesos colombianos. Me pareció que era un producto bastante popular. Y alguna gaseosa colombiana tengo que probar. También está esta, la cola Román. Por 5.000. Supongo que será mejor. Y la Postbon de naranja por 4.900. Y la colombiana también. 4.950. Llegamos a la más barata, básicamente la que no quería nadie. Se consigue el six pack de primas por 9.700. Casi 10.000. Esto es barato, barato. La prima de la cerveza más barata. Estos guantes. No sé para qué serán. Pero te los venden ahí. Gente, los perros no comen choclo. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué está eso en la foto? Este líquido azul no sé qué era, pero me encantó. Y ahora les voy a mostrar una de las cosas más raras que vi en Colombia. Esto es detergente sólido. Que se utiliza para lavar los platos. En todas las casas de Colombia vas a encontrar esto. En Argentina no existe el detergente sólido. O sea, nosotros usamos ese que está ahí. El líquido. Acá están los dos juntos, mezclados. Y este sería el que usamos en Argentina. O sea, el sólido. Raro, raro. Nunca vi en una casa argentina. El Ray también se consigue acá. Tremenda la cantidad de papel higiénico que hay. Mucha cosa. Y las leches venían como agrupadas de a cinco. Entiendo que las podés separar. Pero la promo era por 15.800. Las cinco leches. También algo llamativo es que las leches de sachet, como le decimos a estas. Normalmente en Argentina estarían en la heladera. No sé si aquí las empaquetan de otra forma que se pueden mantener sin frío. Eso sí, baratas a 2.600. Y mucha, mucha, mucha leche. Mucha, mucha leche en sachet suelta sin frío. Una mermelada de piña. Esto yo nunca había visto. En Argentina le decíamos ananá. Obviamente no le decimos piña. Así que ya el nombre sería otro. Es hora de llevar cereales. Están estos que parecían bastante en promo. Esta marca Tosh tiene muchas opciones y es muy buena. Estuve conseguiendo algunos productos. Son buenos. El Juan Valdés. También ahí te lo venden. Por 13.650. Aunque algunos productos se marcan como que no están. Eso nunca lo había visto tampoco. Dulce de guayaba. Esto también es nuevo. A 5.000 colombianos. Nutella. Pero, eh. También tenés la de Jet. A 11.800. Que este me parece que es el local. Este es el Power Colombia. Las tostadas. Había mucho bimbo. Mucho bimbo. Bastante buen precio. Pero encontré estas tostaditas de ajo a 4.180. Un poco más caras. Así que haciendo patria por un producto nacional de Colombia, eh. Tengan en cuenta quién compra nacional y quién compra importado acá. Acuérdense después. El panetón que a veces le dicen panetone. Hay un montón de opciones. Con chocolate. Con mermelada. Con sin fruta. Con fruta. Bueno, hay opciones de panetón y panetone. Como quieras llamarle. Esta cosa. 9.000 pesos. Un vaso. Con forma de pelota. No sé. ¿Quién va a comprar esto? Estos mix de cereales estuve llevando bastante. De otras marcas. Había opciones. Este, el de Tosh. Lo probé. Muy bueno. Aclaro. Bastante. Bastante pro. Pero me decanté por este. Que venía con la onda de la compra de todo de Colombia. Industria colombiana. Estas son las galletitas que mezclan con los calamares en la playa. Y te hacen como un coso con esas galletitas. A 4.000. Y el paquete de galletas más grande que vi en mi vida. Tremenda oferta por 6.000 pesos. Esas ducales. Bueno, tremendo. La andina del six packs 13.000. También. Hay otra prima azul. Hay águila. Hay águila clásica. 11.600. Y la cerveza que me gusta a mí. La águila fusión limón. Por 10.400. El mejor precio. La más chiquitita. Y la que menos alcohol tiene. Me parece. Así que. Después están estas también importadas. Una buena cantidad de birras comunes. La Estela. Bueno. Todas las más que siempre están. Las comunes. Estas están en todos lados. Y la Sol. Esta es mexicana. También vinos argentinos. El Dada. 52.000. Miren. Bastantes vinos argentinos. El Trapiche también. El Finca de las Moras. Ahí están los precios. Mucho, mucho vino argentino. A un precio bastante decente. Pueden hacer la conversión. Y calcular. 50.000 colombianos. Son más o menos. 17 dólares. Como para que tengan una idea. Y obvio. Algunos vinos chilenos. Aunque eran los más económicos. No quiere decir menos. O sea. Eran solo los más baratos. Porque estaban en caja. Pero bueno. Chile presente. Ahí con su vino. También había gato negro. Este también es argentino. Y algunos vinos chilenos. Un poco más caros. De reserva. De botella. Para que no digan que son los vinos malos de Chile. Mucho grano se vende en estos supermercados. Por ejemplo. Estos a 2.700. Las lentejas. Y estos garbanzos rojos a 2.600. También muy accesible. La gente compra mucho. Los 6 huevos. 2.700. Colombianos. Un éxito. Baratísimo. Jodeme que el óleo Cali se fabrica en Cali. O sea. Si no se fabrica en Cali. ¿Qué onda? Este chiste es sin diálogo. Clown en este momento. Mucho paquetito con pasa de uva. Con semillas. Con granos. Con cosas así como para comer. Había. Esas opciones están buenas. Si no tenés para cocinar. A mi hermano le encantaría esto. Gelatina. Mucha gelatina por 4.000 colombianos. Y mucha azúcar también. Por unos cuantos colombianitos. No sé quién necesita semejante paquete de azúcar. Pero bueno. La carnicería. Ahí vemos. Y los lácteos también. Que nosotros no vamos a llevar tanto. Porque estamos medio intolerantes a la lactosa. Pero un yogur. Este yogur si lo llevé de Dragon Ball. Está buenísimo boludo. Es re rico. Tiene a Piccolo. Y a Vegeta boludo. Y a Goku. ¿Qué más querés? Es el mejor yogur del mundo. A mi Vegeta en realidad no me gusta tanto. A mi me gusta Piccolo. Va a ser una compra emocionante. Porque a mi me gusta Piccolo. Un yogur hay que llevar. Un yogur con cereales para la mañana. Total. No pasa nada. Ahí va. Vamos. La compra ya va. Tomando forma. Más o menos se entiende de qué va. Salchichas. De 20. Salchicha de 15. Salchicha de varios, varios, varios tamaños. O sea, de varias cantidades. Esta es la salchicha cazadora. Se llama esa. No sé por qué. Es muy raro el nombre que le han puesto. Pero bueno. Después me explicarán en los comentarios por qué se le dice así. Y vamos a llevar un poquito de jamón. Para unos sándwiches mañaneros. Miren lo que es esto. La pastelería colombiana. Nada mal, eh. Unas buenas tortas. Maicena. Esto también se conseguía en Argentina. No sé si se usará para lo mismo. Y esto parece algo muy, muy, muy popular en Navidad. No sé. Me explicarán qué son esas galletitas. Y por qué se comen en Navidad. Y por qué se llaman Noel. Un poco de manzana. Obviamente hay que llevar. Y estos son tomates de árboles. Yo ya los había visto en Perú. Pero no sabía que se llamaban tomate de árbol. Ojalá crezcan en un árbol. Estaría buenísimo. Un poco de lechuga. Obvio. Esta, la de repollo. Así es la que más se consigue acá. La que más fácil hay. Che, ¿quién se come el morrón como una manzana? Yo me lo como como manzana. ¿Soy el único? O alguien más se come el morrón como manzana. Tremendo los paquetes de mayonesa. Hay paquetes de cosas muy grandes acá. Hay cosas que vienen grandes. Un colador muy raro. No sé cómo funcionará. Pero esto es marketing directo. Coma rico se llama la marca. Ya está. O sea, no falla. Si le ponés de marca, coma rico. Tu producto se tiene que vender. La sal que se consigue acá es esta. Que ya viene con salerito. Lo he comprado varias veces. Y miren. Para que entiendan la fascinación de los colombianos con los granos. Millones de cantidad de bolsas de grano, de lenteja, de garbanzo. Hasta podés comprar así a granel. Suelto. Por ejemplo, la lenteja y el garbanzo. El azúcar y el arroz. O sea, eso está bueno lo de granel. Porque usa menos plástico. Y además podés comprar la cantidad que vos querés. Uy, este puré de tomate es muy fuerte. Lo probé hace unos días. Ah, creo que es concentrado. Durísimo. Unas bananas sin bolsa por fin. Porque en algunos lugares ya vimos que se pone la banana en bolsa. No tiene sentido. Ya está empaquetada. La empaquetó la naturaleza. Unos paquetitos de queso. Le hicimos fácil. Llevamos los dos que decía oferta en el título. Ni me fijé ni comparé con los demás. Estas salchichitas las vi por todos lados. Y dije, bueno, llevo por lo menos tres. Cinco trae. Para probarlas. Buñuelos también tenemos en Argentina. Aunque no sé si tendrán el mismo sabor. O será lo mismo. Me llamó mucho la atención que los fideos siempre tienen caricaturas. Como para promocionarlos. También venden unos que se llaman conchas. Bueno, y los paquetes de fideos más pequeños del mundo de 200 gramos. Esto es rarísimo. En Argentina no existe. El más chico de medio kilo. Promo del éxito. No son muy gubernamentales. Porque atentan contra el IVA. Pero, bueno, ¿qué va a hacer? Estos son los cereales que llevamos. De maicena. A 8.500 colombianos. Ahí va. Parece muy sano. Parece muy bueno. Vamos a llevar ese. Y un par lactal también para los sanguchitos. Llevamos este que era como... No de los más económicos. Y acá está el horror. Lo que yo siempre digo. El paquete de panchos es de 6. Pero la salchicha viene de 20 y viene de 15. Y el pan viene de 6. Es el peor diseño de producto que hemos visto en mucho tiempo. Y no es que yo necesite. De hecho, no conozco mucho estos productos. Pero, bueno, para mostrar las opciones de preservativo y de los precios. Si yo tuviera que llevar uno, llevaría uno de estos más sensitivos. Que no estaban a tan mal precio. Pero, bueno, yo soy virgen. Y también vamos a llevar por mil manguitos, 200, una servilleta de papel. Sí, ya está. Ahora sí, el comprador empieza la difícil tarea. La ardua tarea de movilizarse con su chango entre la gente. Y buscar la mejor cola. La que vaya a ir más rápido. Yo, por suerte, elegí la peor de todas. Porque... Porque no llevamos ese arroz del éxito. 7 mil pesos y no estamos entiendo. Bueno, porque es lo que me suele pasar. Siempre elijo mal. Mirá. La señora esa directamente se cola. O sea, se mete en mi fila. No le importa nada. Nada. Estaba en otro lugar. Se metió. Pero, bueno. Relajá, Hugo. Relajá. Que está de visitante. El éxito tiene una aplicación. No sé si funcionará. La verdad que no la probé. Pero dice que da hasta descuentos. Hugo. Estas cosas las pueden acá para engañarte. No querés llevar chocolate. Sos intolerante a la lactosa. No importa que sea jet y que esté barato. No lleves. Está ahí para que vos lleves mientras esperás. Es un engaño, ¿no? No hay que llevar cosas ahí en la caja. Wow. ¿Esa señora tiene muchos perros? ¿O come mucha carne? ¿Señora vampiro? ¿Cuánta carne necesita un ser humano? Bueno, la señora no era un vampiro. Tenía un restaurante, en realidad. Y por eso llevaba tanta carne. Pero, bueno. Nos hizo demorar un ratito. Porque tenían problemas con el pago. Qué sé yo. Qué sé cuánto. Esperamos bastante a la fila. Pero la cajera amabilisísima. Muy divina la señora. Gastamos unos 90 mil pesos. Al final tuve que dejar unas naranjas. Porque solo tenía 90 mil. Y quedó pendiente visitar el segundo piso del éxito. Porque tienen un café. Tienen un cajero. Y un segundo piso. No sé qué habrá en el segundo piso. Pero, bueno. Gigante lugar. ¿Para dónde es mi casa? Sería la pregunta del millón. Porque entré por una puerta y salí por otra. Creo que es para allá. Vivimos un poco despacito para la casa. Porque la mochila pesaba bastante. Iba bastante, bastante cargada. Igual, por suerte, el centro de Santa Marta es muy lindo. Miren, ahí está toda la zona del restaurante y demás. La zona viva que se le llama. Intentamos conectarnos con el Wi-Fi de la ciudad. Ahí de la plaza. Pero no. Rápidamente vino alguien y nos indicó que no iba a funcionar. No hubo nada. No hubo caso con la internet. Pero me dieron un tip. Te pedís una cerveza en el bar de ahí de la esquina de la plaza. Le pedís el Wi-Fi. Y después, cada vez que vas a la plaza, ya tenés el Wi-Fi del bar. Y bueno, te ahorrás ese Wi-Fi, digamos. Ahí le robás al restaurante a cambio de una sola cerveza que te compraste el primer día. Volviendo, vi la playa ahí. Me pareció tentadora. Dije, no estoy apurado, nada. Estaba con una matata. Y dije, bueno, ya que tenemos la playita enfrente del hospedaje, vamos a mojar las patas un poco. Total, como para decir premio por abrir el supermercado. Mirá que lindo, ¿eh? Está bueno pasar por el mar en medio de ir al supermercado. Algunas cosas no las grabé porque fui dos o tres veces al supermercado. Pero sí las subo en Instagram, así que si querés, seguime en Instagram. Vas a ver material extra y muchas cosas que no ves en YouTube. Así que seguime en Instagram. Como la vez que traicioné a Piccolo, fui por Vegeta. Vamos a ir con Vegeta, solo porque es de melocotón y es mucho más exótico que fresa, que vendría a ser frutilla y que en Argentina también hay. Perdón, Piccolo, perdón, te queremos, eres el mejor. Bueno, finalmente llegamos a casa, ordenamos las cosas, las que van a la heladera, a la heladera, las que van afuera, van afuera. Ahí está la mayoría, ¿sí? Y lo más divertido de todo, llegar y comer alguna cosa que hayas comprado. La arrancamos con el choricito ese, la salchichita. Al principio me costó decidirme si me gustaba, si no me gustaba, pero viendo que me los comí todos, debo admitir que estaban buenos. Solo eso. Después me enclave un sanguichardi también, que tenía mucha gana de comer un buen sanguich de jamón y queso. Hacía mucho calor, hace mucho calor en Santa Marta, claro, por eso la semidesnudez de los presentes, pero bueno. Y ahí el yogur de mora, la exquisitez del desayuno magistral que me compré. Vamos a probar el yogur de piccolo daimacú y los cereales de maicena. No puede fallar, yogur de mora de piccolo. Todo lo de mora hecho en Colombia queda bueno. No sé por qué tienen buena mora. Era obvio que el de piccolo era el más rico. Yo soy el mejor personaje, porque es verde. El yogur de piccolo muy bueno. Bueno, ahora sí, vamos a... Yo creo que la toma esta de la hamaca es buenísima. Saben que en Argentina les decimos hamaca paraguaya. No sé por qué. En el resto del mundo solo son hamacas. Para nosotros son paraguayas. Pero las inventaron los marineros, así que no sé. Vamos a probar ahora la uva post bon. No tengo confirmación de nadie, pero para mí esto es un clásico de acá de Colombia. La veo en todos lados. Me parece que es rica. Es como violeta. El color es como violeta. No tenemos un vaso, así que no vamos a ver muy bien el color, pero es claramente violeta. Es en base a uva. Uy, el olor a uva es zarpado. Tiene olor, para los argentinos, tiene olor como a fish de uva. ¿Vieron los caramelos fish? Esos que vienen en tiras de uva. Ah, niñez. Este ha sido... Guau. Es como gaseosa de caramelo fish. Solo un argentino va a entender esa referencia, pero está bien dulce. Buena, está buena, está buena. Me gusta. Ahí va, entonces, ¿va a hacer la prueba? Voy a tomar uva postobom. ¿Postobom? Vamos a ver, qué rico es. ¿A qué se parece? Ah, se parece a un vino. Ah, tiene gas. Un poquito más, a ver. Bastante gas. Es rico. Tiene gusto a esa bebida amarilla, que ya había probado una vez. ¿A la enca cola? ¿Se acuerdan? ¿A la enca cola? Exacto. Sin calorías, dice. ¿Libre de calorías? No sé, ¿no tiene calorías esto? Sodio, dice que tiene. ¿Dice cero calorías? No puede ser, tiene una cantidad de azúcar zarpada. Tiene que tener calorías, si o si. Quizás hay una con azúcar, yo compré la sin azúcar. Bueno, igual me gustó. Habría que mezclarla con algo de alcohol. Con un poquito de vodka, capaz. Gente, ya saben que si me equivoqué en algo, si dije mal algo, bueno, me corrigen en los comentarios. Además, déjenme saber lo que piensan, ya que están llegando hasta acá. Bueno, dejame un comentario. Yo aprovecho para agradecerles por su tiempo, decirles que me encantó hacer el video. Bueno, algunas cositas todavía no me las comí, quedan pendientes. Pero seguro las estaré subiendo en Instagram, así que siganme en esa red social. Soy muy activo, estoy por llegar a los 10.000 seguidores y estoy muy feliz. Estoy metido en mucha, mucha gana para crecer. Así que ya saben, gracias de nuevo por llegar hasta acá. Gracias por mirar el video. Se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos vemos muy pronto en un video nuevo o en estos dos videos que hay para acá, al costadito, para que sigas mirando y viendo los videos que hay en el canal. Nosotros nos vemos muy pronto.